Hoy volvimos a la escuela, a la escuela José Pedrón y la muestra de arte en pelotas viene de Chabás, de Envillada, en Gode, que fue muy linda la presentación, con Santi Gentiletti hablando con los chicos, San José de la Esquina y en Verábebú cuando fuimos nos encontramos con Isaías, una gran participación del cuerpo docente, de los directivos, que agradecemos muchísimo y escucho que Isaías decía cuando vi la pelota firmada por Kempes y la agarré y dice no me lavo más las manos porque... Era su ídolo. Y viste, la verdad que... Mundial 78 era eso. Pero es muy chiquito, entonces le pregunté por qué no la de Messi, la de Maradona, dice no, no, porque mi papá me decía que era una leyenda, ¿no? Entonces él tenía presente eso, entonces le preguntamos si quería grabar ese mensaje, obviamente le mandamos ese mensaje a Kempes, que automáticamente mandó el saludo porque se sorprendía de que un chico tan chiquito lo recuerda a él. ¿Cuántos años tiene Isaías? Y bueno, yo no quiero... ¿En qué grado está? ¿En primario? Sí, sí, quinto, sexto grado debe estar más o menos. Algo muy raro, entonces se emocionó mucho porque de hecho nos mandó, pero automáticamente, en el mismo día nos mandó ese mensaje y bueno, hoy lo compartíamos con todos los chicos y a través de una gestión que hice a través de un gran amigo que está en la liga profesional, Ariel Sclafani, bueno, pudimos traerles de sorpresa hoy la réplica oficial de la Copa del Mundo, ¿no? Así que imaginate lo que fue la fiesta en la escuela con la presencia, debo decir, de los dos clubes también, ¿no? Que ese también es un mensaje, que las maestras nos decían trabajar con el deporte y el fútbol, de hecho la escuela tiene canchitas de fútbol, porque muchas cosas, muchos valores, muchas enseñanzas se las hacemos a través del juego, del deporte, ¿no? Entonces aprovechar todo eso para la emoción, para la unión, y que estén los dirigentes de los dos clubes también fue muy importante para nosotros. ¿Por dónde seguirá la muestra en el sur de la provincia? No digo mañana, sino en los próximos meses, o por lo menos cuál es este destino itinerante que es tan lindo. La muestra no va a parar durante todo el año, porque imaginate que cada localidad que participó con la pelota la quiere tener, ahora va a ir a Arequito, a Los Molinos, a Casilda, luego tenemos que ir a María Teresa, a Santa Isabel, a Caña de Lucle, y a la vez, después va a ir para el norte, ¿no? Todas quieren tener esa muestra, no sé cómo va a ser para que llegue... Para los días. Pero bueno, lo interesante es que lo que genera esto de trabajar con el deporte y el arte, donde la pelota se transforma en una muestra de artes,